hola tormenta muy buenas gente bienvenidos al canal bienvenidos a virtud y bienvenidos ya que bien pinta al effort de dos campaña mod back to school y esto es la estación del ferrocarril creo que se dice rail road station tuyo que es eso es la primera campaña mod que traemos al canal traeremos muchas más y vamos a ver si conseguimos terminarlas a ver cómo difícil han puesto todo está perdido ahora lo que tal es destruido el capitán marvel no mactavis ha muerto o pobrecillo o pobrecilla y nosotros estamos al final en las últimas he oído no sé qué bla 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 ya no me importa si los interesa pausarlo bien pues vamos con este segundo nivel de recoger provisiones y vamos ahora con metralleta venga y vamos a continuar esta bonita campaña llamada pacto escuro en las minas que ahora supone que llegaremos a una estación de tren tiene sentido cuando tenemos una bengala venga estados especiales que os espero el castigado este joder no haberle matado que estaba muy gracioso ahí el tiempo lluvia me encanta la lluvia pero no es cuando está como hicimos en el nivel anterior que vamos a investigar un poco dentro de lo posible dentro de lo que nos dejen investigaremos las campañas cuando mira que que es la capacidad ensay SNES han vendido el programa en el medio anterior todo el país r ya veréis en algún futuro vídeo que sigáis no Yasmin sin que hago una imitación muy buena de Darkwing. Ahora mismo no estoy en mis mejores días, pero cuando me recupere y lo grabe ya lo veréis. Uy, otra vez en lengüitas. Ven aquí. ¿Qué ves? Para directamente en lengüitas. ¿Puedo saber dónde está? A ver, nos matan a Franci. Vale, siniestro oscuro. Uy, un túnel. Ah, está cerrado. Pero ya me veo que vamos a ir por ahí. ¡Píldoras! Esto es lo que creo que es. ¿Zombis empalados? Pobrecito, me ha aparecido un niño. Estos son los zombis de Michael Jackson. ¡Un thriller! ¡Uy, pesajitos en las paredes! ¡Hola! ¿Me dejas calentar un poquito el microondas? ¡Fuera de la tele! Esto es mi propiedad. Nadie se sienta a nadie. Yo no... Me preocupa tal, tal, tal. ¡Ardelís en el infierno! Vosotros sí que vais a arder en el infierno, mira. ¡Uy! ¿Vais a arder en el infierno? ¡Trae! ¿Qué soy esto? No creo que se extienda hasta aquí. Lo dije. Van a arder en el infierno. ¿Qué hay en nosotros? Escucha, hay que ir por la ventana. Fuera. Vale. Iremos por aquí. De momento en esta campaña hay un tanque. Verás tú que nos van a hacer la aliada en el nivel final. Bueno. Lo tenemos aquí, además. Muérete. Tú no eres un frantero. Por cierto. No te vas tirando. No te vas tirando. Así mucho mejor. Recarga. Bueno, aunque ya lo explicaré en otras ocasiones. Os voy a explicar el porqué no subo una campaña al mismo día. Y lo subo en partes. Y no la subo entera. Principal motivo. Y lo vais a entender tarde. Principal motivo. Mantener la regularidad. Death for Death me permite subiros un vídeo cada día. Y subir todos los vídeos de lunes a viernes. Intercalo con otros contenidos. Pero me gusta este juego. Y me da un puntito divertido al canal. ¿Por qué no subo las campañas también entera? Directamente en un vídeo. Porque muchos no lo veréis. Es mucho más cómodo. Y más accesible para vosotros. Que un día busquéis X vídeos. Y... Veáis. El nivel. En concreto que queréis ver. Y si sois seguidores diarios del canal. Pues no os aturaros. Ver poco a poco. Disfrutar cada vídeo de forma individual. Luego ya. Pues coño. Como hay una lista de reproducción. Hostia. Esto pinta bien. Como hay una lista de reproducción. Os podréis ver en el orden que queráis. Repetir. Pero yo creo que también. Es mucho más fácil ver un vídeo de minutos. Que uno de 45 minutos. Y esto pinta bien. ¿Quién es el que tose? Ah, mira quién es. Hostia. Que me inviste. ¿Dónde está? Nada. Nada. Es que no sé dónde está. Quiero las veas. Pero me quiero subir al puente. ¿Dónde estará el smoker? No. No. No puedo tanto. Ah, eso vamos a dejarle. Que por. No podemos subir. No. Esto me las tomo. Muy. Uy. Esto está bien. Porque esto es un añadido que no tiene juego original. Este tipo de vías de tren Una estación muy... Muy de aquí Esa andén Uno y tres cuartos O cuatro y tres cuartos No me acuerdo que andén era Harry Potter, vale Vale, esto estaba ya Entonces te voy a cruzar por algún tren Entre medias de los vagones Bueno, voy a cruzar por Donde creo que está la partición Suena bien, por aquí En el momento newits Ala, que más, cabrones Venga, venid Pues sí Chucky, ah Bueno, bonita estación de tren Me gusta Vamos haciendo cosas guays con los mods Mirad, solo os digo Uno que va a tardar en subirse un poco más Pero otro que probé Probé este mod El comienzo, como os comenté en el anterior vídeo Y el primer nivel De otra campaña Que se llama Let's for Mario Pues imagináis, ¿no? Tiriti, tiriti Oh, puta En el formario, pues bueno Vale, eso Bueno Una puta, pero bien Mis compañeros no se han dado cuenta Que estaba ahí Bueno, pues quítamelo Bueno, y me he quedado sin balas Pues bien, enemiga Hola, otra vez Y ahora Venga No me ahorques A ver si me mantengo sin que me coja Uy, el bar Uff Ven aquí, ven Vale Creo que se va a ser el momento de esconderme Tomarme un minuto Entrar en el bar Pues ponme un vasito de agua Aunque sea Hay un smoker rondando Vale Un saco Aquí la gente ha dormido Ha estado refugiada en la estación Y nosotros pues vamos a lo más profundo Porque somos así Lo vamos a curar Me voy a curar por dentro Mmm De cacura Smoker Ven a jugar con papá Ratita Molotov No, esto lo sustituye Un bastis Bastis y pistolas No Una exposición Aerix Moda Campaña Moda otoño Vamos a seguir bajando, ¿no? Mira quién está aquí Que no me entro sin mi tienda Ostras, que si entra Que si entra Coño ya I'm falling Con esto parece Lo típico De esto El centro comercial Wow Uno Bro Sinserable Gordo Focalizador de virus Bueno, será posible Un boomer inmortal Este Vale Gracias Francis Bueno, este nivel Pinta bien Mira, ahora Vamos a entrar en el edificio incendiado De verdad Uff Botiquines La puta muchacha Que se ha cogido todo Más vale que nos protejas Que nos han quitado Todo el sustento Vale Los baños Cosa que Vale Uff Me tiro en la cara Que le he dado No era ni mi intención Está ocupado Uff Espera Cuanto coja esto Ni son Vale Vale, pues Vamos a entrar aquí Uff Vale No me ha salido el todo mal Vale Y ahora entramos aquí Como en Kill Bill A saco A saco Encendido la radio Coño ya Entrar Entrar Encendido la radio ¿No? ¿Queréis entrar? A pendedor Pero espera Yo quiero cerrar esta No ¡Pum! ¡Uy, uy, uy! ¡Pum, mola, no? ¡Ese coche es muy magiado! ¿Anque? ¿Mucho the local tanker? ¡Venga! ¡Toma! ¡Sin cabeza! La verdad es que buen mod, eh, de momento. Segundo nivel me ha gustado mucho, me está gustando mucho más que el primero. Aquí hay que estar volando en tus inviernas. No las necesitas. ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¿Qué dice que por ahí no? ¡No! ¡Que no puede ir por ahí! ¡Que no puedo! ¡Por favor! ¡Que no puedo, señor Smoker! ¡No! ¡No se puede! ¡Vale, vale! ¿Han puesto un límite curioso algo? No, no tiene gracia que le han puesto ese límite. ¿Puedo entrar en la tienda? Pero ya como... El efecto del agua ahí un poco... No está muy conseguido, eh. Seguirá teniendo el efecto del agua... ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Que hay un tanque de agua! ¿De tanque? ¿De qué es? ¡Hala! ¡Que sí puedo entrar! ¡Vale! ¡Ah! ¡Es una pecera! ¡Qué chulo el efecto! Es una pecería, iba a decir. ¡Ole, ponen mis huevos! Pecería es donde crecen los peces en libertad. ¿Vale? ¡Vale! ¡Muy chulo! Detalle que no viene en el juego original que yo sepa. ¡Uy! ¿Un hotel? No vamos a ir ahí. Y como sabía que te iban a matar... ¿Para qué me iba a molestar en atacarte? ¡Esta sí! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡No te vas! ¡Venga, vaquita! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Hala! ¡Mírame bien, tío! ¡No tengo piedras! ¡Venga! Yo creo que es por aquí. ¡Oh! ¡Era mola! ¡A ver! ¿Es Hunter grandes éxitos? ¡Pistola está de total! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Ay! ¡No! ¡Quiero otra canción! ¡A ver! ¡Claro! ¡Esto es del juego básico! ¡He puesto música Hunter! ¡El señor Koffi Hunter! ¡Una pistola! ¡Un monito! ¡Huerto! ¡Venga! ¡Tengo que ir a buscarte! ¡Huerto! ¡Huerto! ¡Hay armas! ¡Huerto! El impacto es cool. Este almacén comunicará con la otra puerta. Efectivamente este es el almacén. Y hay que ir por aquí. Que guay el grafiti. Esta campaña parece como las plantillas del primer juego. Ese gemido. La lengua, la lengua, la lengua. Voy a intentar ir por aquí. Tiene pinta que va a ser por aquí. Este nivel es muy guapo. Si, si, si. Puedes dar pie a los anofésicas a Francis. Que te den Francis. Yo y mi... Yo y mi... Mi forma de colaborar con los demás. Ahora es momento de matar a este que nos va a estar dando por saco si no. Que buena puntería tengo. Te pondrás bien, pero hay que seguir. No puedo recargar la cataneta. Le voy a dar píldoras. Anda, Francis. Venga. No, esta píldora no. Tengo algo para ti. Venga, anda. Tómatela. Y tú a ver si apareces. Hay un smokey rotando. Siiii. Hay que matarle. Necesito alucinófili. Otra vez. Tiene un vomito a un boomer. Venga. Allá. ¿A qué puede más? ¿La viris o el ángel? Wow. Tiene que ser todos truzos hasta... Bueno. Vamos a movernos porque aquí no hacemos nada. Hay un boomer. Vale. Eso es lo que hay. Por eso yo me voy a subir al camión. Sí. Hay que subir al camión. Y subir las escaleritas. A ver. Ya. Como me coja el hunter y no haya nadie... Ah, sí, sí, sí. Ahí. Por aquí no va a ser. Pero está bien que tienen la opción de... Jeje. Venga, el camión. Que si no... Esto es un bate. Nada. Aquí vamos por el callejón. Ah, y esto parece... El final. Hay armas. Hay armas. Dos armas. A ver. ¿Dónde está ese charger que me va a reventar? Vale. Claramente por aquí. ¡Oh! Supermercado. Qué ganas de pisarlo. Eh. Yo quiero... Ah. Voy a pasar agachado, sí o sí. Quiero... Tengo dos por uno. Dos por uno en... Hostia, es para ti. Dos por uno en katanas. Dos filetes a medio corte. Si los queréis corte fino, vale más caro. Venga, venga, venga. Joder, siempre me pilla. Venga. Pero vamos a verla a los cajeros. Bueno, está bien. Un supermercado luso. A ver, lo asqueroso. Vale. Venga, no vais a pasar ni uno, cabrones. Oye, no os coléis en mi supermercado, por favor. Un poquito de respeto. Bueno. Está chulo el supermercado. Voy a copiar un poco los carteles. ¿Qué es el Children's? Como de naranja... Orange es por lo de Orange Box. Por el Halo, creo. ¿Reserviador? No. Mira, un cambio de las noticias. De Rosel, del segundo juego. Tiento, quería su cabeza. Vale. Pues las noticias nos llevan... Eh, este nivel es largo, eh. Otro boomer. Joder, no tenía balas. Cerrados. Ven aquí. No te esconderás mucho tiempo. No. No, no puedo subir. Pues nada. Todo frío. No hay cuarentena. Ahora lo analizamos. Palo de golf, no. Esto no es un arma. Perdona. Eso no te sirve para jugar. Zona bajo infección, ¿no? Uy, una Witch. Uy, una Witch. ¡Hombre! Manuel, ¿dónde estás? Venga, pues vamos al refugio De un nivel que ha estado muy bien Vamos a ver, estamos todos Sí, perfecto Bien, pues muchísimas gracias por ver el vídeo Si os está gustando esta campaña mod ¡Hostias! No Bueno, si os está gustando esta campaña mod Dejarme una manita para arriba Suscribiros si no estéis suscritos En comentarios, lo que queráis Y nos vemos en el siguiente nivel De Back to School Campaña Mod de Left 4 Dead 2 Aquí, en Virtu Hasta pronto